Está Lario, le va a pegar un zurdo, el centro viene contra Lario, Lario. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, señores, el flaco a Lario! ¡Sí, señor, el flaco a Lario estaba en el área! Y a los seis minutos del primer tiempo, gol de River. De cabeza, gana la equipa de Gallardo. River aquí en Rosario, uno. Rosario, central, cero. Vamos a ver, el centro que se va abriendo. El cabezazo dio la sensación que el arquero podía haber hecho mucho más. Cabezazo de pica al piso. Sin embargo, la esquina...